Muy buenas tardes amigos, un feliz año y feliz Día de Reyes. Hoy celebramos precisamente esa manifestación del Señor al recibir a los Reyes Magos en el pesebre de Belén. El Señor se manifiesta en nosotros en la virtud de la esperanza, precisamente la esperanza. Nuevo año, nuevas expectativas y esperanzas en la vida. A pesar de la pandemia, logramos muchos propósitos, muchos logros científicos, intelectuales. Nos hicimos cibernéticos, pero algo muy bonito. La adoración de los Reyes Magos nos lleva a comprender la grandeza de que nosotros debemos adorar al Señor siempre. Debemos visitarlo en el Sagrario, estar con Él en todo momento, a través de nuestra oración. Quizá no podemos salir por esta circunstancia, pero simplemente pues estar haciendo oración, escuchando la Santa Misa, haciendo nuestra comunión espiritual, nuestro acto de contrición también espiritual. Muchas veces no podemos ahorita recibir el sacramento de confesión, pero algo mucho mejor es eso, esa esperanza, esperar en el Señor porque Él nos está con nosotros. Él se multiplica a través de todos los dones y habilidades que nos da para trabajar, para estar con el Señor, para enseñar, para educar, para forjar y tener ese hogar cálido, sencillo y humilde, con un corazón abierto a la alegría de la familia. La estrella de Belén debe de brillar siempre en nosotros durante el año, no nada más en el tiempo de Navidad, en el tiempo que los Reyes Magos iban guiados por ella hasta postrarse en el pesebre de Belén. Dios siempre se vive, se mueve en nosotros, está con nosotros, nos deja algo. Esa manifestación a través de cada día de mañana. Gracias, Señor, por manifestarte en mí para que tenga las habilidades de la enseñanza, las habilidades de escribir, de leer, las habilidades de tener la compañía de algún miembro de la familia. Y sobre todo, si algunos de nuestros miembros ya están con el Señor, a través de ellos el Señor se manifiesta, nos hace caminar en la vida, nos permite fortalecer nuestra misión. Por eso, no olviden que este año vivamos la esperanza en el Señor. Y sobre todo, el Papa ha nombrado este año el Año de San José. San José, el padre adoptivo del Señor, que lo guió, lo enseñó en la carpintería, dándole valores, formación. Y Jesús, ya a la edad adulta, lo acompañó al bien morir. Pidamos a San José, todo este año y todo el tiempo que podamos, que nos conceda la gracia de una buena muerte, a pesar de toda la circunstancia que estemos viviendo. El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Se manifiesta continuamente, a través de diferentes detalles, de diferentes situaciones. Ahorita estamos aquí, en la situación de la pandemia, pero estamos creciendo de diferente manera. Estamos acompañados por diferentes compañeros de trabajo, familiares, nietos, amigos. Entonces, no olvidemos que el Señor se manifiesta. Esa luz del pesebre de Belén, no la apaguemos. Dejemos la encendida durante todo el año, para manifestarnos nosotros con todas las demás personas que nos rodean, a través de la fe, la esperanza y el amor, que son la base de toda relación humana, para crecer de un mundo mejor, por trascender y dejar esa huella permanente. Muchas gracias. Que tengan bonito año. Cuídense y nos seguiremos conectando cada semana. Un abrazo cariñoso.